Durante este martes, decenas de usuarios en redes sociales reportaron mascotas asustadas, desorientadas y lamentablemente algunas atropelladas a causa de la pirotecnia. Por lo tanto, la presidenta de la Asociación Naristas Húmedas de Tuxepac, Diana Griselda Rodríguez, exhortó a la población a no quemar pirotecnia para no provocar daños en los animales. Dijo que por la quema de cuates durante este martes en la noche, por la festividad en honor a la Virgen de Juquila, tuvieron el reporte de 12 mascotas extraviadas. No nada más los animales, hay también pacientes que sufren problemas respiratorios y cuando está el humo de los cuates, pues también sufren pacientes con COVID, niños discapacitados, personas discapacitadas, por lo que es necesario que la gente tome un poco más de conciencia sobre este asunto. El bulevar se veía lleno de humo, entonces pues yo digo, si ya de por sí la contaminación está terrible y pues estar echando más humo, o más contaminación en el nombre de Dios, pues me parece injusto. ¿Tiene un número de cuántas mascotas se reportan como perdidas? Sí, de los que yo pude ver fueron 12 mascotas perdidas, dos atropellados y un gatito herido. Y es que la quema de pirotecnia es constante durante este mes de diciembre, por lo tanto exhortó a los ciudadanos a proteger sus mascotas. Híjoles, pues que no los amarren porque luego se ahorcan, que no los dejen en azoteas porque se avientan, que traten de tenerlos en un lugar cerradito donde no escuchen tanto el ruido, que les pongan música y pues que traten de que no tengan cosas a la mano con que se puedan lastimar. Así se aprovechó para hacer un llamado y no regalar perros durante la Navidad, ya que en ocasiones estas mascotas terminan abandonadas y en la calle. Con edición de Daniela Vendaño, para TVBus, Dora Timoteo. ¡Gracias!